quien hasta aquí llevaba 18 partidos consecutivos ganados en Melbourne. Sería triunfo para la polaca, Agnieszka Radwanska. Recordemos que la polaca había perdido ante la Zarenka en los últimos 7 partidos entre ambas y apenas contaba con 3 victorias en los 13 duelos perdidos. Si bien Radwanska tuvo menos tiros ganadores, 23 contra 33, la clave del partido pasó por los errores no forzados. La ganadora Radwanska tuvo 15 contra 47 de la Bielorrusia que inclinaron la balanza a favor de quien llegaba como punto en este caso. Quinto preclasificada Radwanska contra segunda a Zarenka. La polaca obtuvo su primer boleto para semif en este gran slam y cortó una racha de 7 caídas seguidas ante la Bielorrusia. Con la derrota de Zarenka, la Bielorrusia tendrá una nueva campeona en Melbourne. Una Zarenka que, insistimos, había ganado las últimas dos ediciones de este primer gran slam del año. Fue triunfo 6-1, 5-7 y 6-0 para Agnieszka Radwanska que se mete en las semifinales de Agnieszka.